En lo pronto estamos buscando poder atender a una audiencia pública con el señor gobernador Jorge Mito Capitanich porque estamos queriendo presentarle ante él un petitorio en persona de poder reactivar la economía a través de poder dar fuerza laboral a la gente a través de nuestros cursos. Somos más de 20 institutos y creemos que en el plan de esa escalada que él está proponiendo continuamente en las distintas localidades de la provincia del Chaco, debería estar incluida la propuesta educativa. En nuestro caso particular que no dependemos del Ministerio de Educación. Consideramos que, por ejemplo, ya que están habilitados talleres y peluquerías, son distintos oficios que están habilitados, consideramos que los institutos que brindamos capacitaciones de esas mismas ramas deberíamos poder estar habilitados. Sí, intentamos hablar con el intendente, no pudimos hablar en persona con él, pero sí nos facilitó la ayuda de ciertos funcionarios y estamos preparando precisamente, tenemos preparado el petitorio, juntamente con todo el protocolo de COVID sugerido, mostrar nuestra cooperación, no simplemente ir a pedir en panorama de qué queremos trabajar, en cuál va a ser la situación de limpieza, de higiene y de mecanismo de seguridad para poder mantener seguros a nuestros propios alumnos y los profesores. Estamos en un volver a empezar porque, por situación de la pandemia, si bien estoy hablando en representación de muchos institutos, te hablo en particular del Instituto de Estética del ICE, que teníamos alrededor de cuatro sucursales, nos quedamos solamente con la central porque tuvimos que cerrar todo lo demás y manejarnos como todo lo demás vía online, pero consideramos que el internet es necesario, pero nunca va a reemplazar lo presencial. Consideramos que es posible hacer todo presencial o como mínimo un régimen mixto para poder mantener la currícula.